¡Suscríbete! 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 El gran orgullo que me envuelve, que me llame mexiquense, ser del estado majestuoso, estado de México, estado de México. Soy mexiquense, soy mexiquense y con orgullo vivo en este gran lugar. Yo soy mexiquense, desde el estado donde la gente es tan especial, es tan especial. Yo soy mexiquense, donde sus volcanes se pirámides hacen soñar. Yo soy mexiquense, donde sus volcanes se pirámides hacen soñar. En el estado de México se encuentra una linda tierra, y todos la conocemos, como Toluca la bella. En lo alto la vigila, el nefado sin teca, el águila de color, y también la bombonera. Lindas son sus tradiciones, la feria de la penique, un mosquito en los portales, con sus dulces regionales. Así es mi Toluca, Toluca la bella, visita mi tierra, no hay como ella. Así es mi Toluca, Toluca la bella, yo amo a mi tierra, que en ti deja huella. Así es mi Toluca. Un paseo por la Alameda, caminar por los portales, disfrutar sus bellas artes. Sus museos y sus parques, su lindo cosmovitral, también el teatro Morelos, su preciosa catedral. En Toluca nos veremos, y lo más tradicional, una torta de turizo. Esa es la gran variedad de mi género de tierra. Así es mi Toluca, Toluca la bella, visita mi tierra, no hay como ella. Así es mi Toluca, Toluca la bella, yo amo a mi tierra, que en ti deja huella. Así es mi Toluca. Así es mi Toluca.